Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez protagonizaron una de las relaciones más polémicas del medio del espectáculo, pues a pesar de haber llegado al altar muy enamorados, terminaron su relación sobre pleitos y rumores de malos tratos y violencia familiar. Desde su separación, tanto Chiquis como Lorenzo se negaron a hablar sobre los motivos del truene. Sin embargo, ahora la cantante decidió romper el silencio y en entrevista con People en Español confirmó que sí fue violentada por su ex esposo. Según relata en su libro Invencible, después de una fiesta que realizó en su casa, Méndez, en estado de ebriedad, la agarró por el cuello y le escupió la cara, agresión que fue presenciada por el hermano de Chiquis. Estoy tranquila porque tengo testigos, no estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal, no quiero hacer nada para jamás dañar a nadie, es parte de lo que pasó, es la verdad, dijo al respecto. La hija de Jenny Rivera también aseguró que los celos y los problemas de Lorenzo Méndez con la bebida terminaron por descargar su matrimonio. Incluso reveló que todo entre ellos habría sido muy diferente si él hubiera continuado con su rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, las cosas no son iguales. Si hubiera seguido con el proceso de Alcohólicos Anónimos, las cosas fueran muy diferentes, agregó. Además, entre otras cosas, reveló que el día de su boda estuvo a punto de cancelar todo, pues no estaba segura del paso que iba a dar, a tal grado que antes de entrar a la iglesia sufrió un ataque de ansiedad. Algo pasó antes de casarnos que dije, tengo que parar esto, pero no paré porque invertimos tanto dinero, ya el mundo estaba esperando que nos casemos. Yo estaba triste, pero dije, me voy a divertir, me encantan las fiestas. Finalizó. Cabe recordar que aunque ambos están separados desde hace meses, el proceso de divorcio aún no llega a su final, ya que Lorenzo todavía no ha acudido a filmar el acta, pues dice que le piden muchos requisitos.